Ahora me voy No me lo repita Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Nunca más Nunca más Ahora me voy No me lo repita También me he cansado De tantas mentiras De no ser de pie Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duelan más Nunca más Nunca más Nunca más